En la mañana de ayer el director del Hotel Victoria, Demetrio Domínguez, hizo entrega al director de Cáritas, Santiago Álvarez, una donación de mil euros gracias a la solidaridad de dos de sus colaboradores, la empresa J&G y la asesoría Díaz Asociados, ambos premiados en la vigésima edición del Día del Proveedor, celebrado el pasado mes de enero. A la vez que estaban recibiendo su premio como proveedores, pues tenían que decidir a quién iban a destinar el dinero. Los proveedores premiados fueron, pues en este caso, el premio al producto o servicio novedoso se lo llevó la empresa J&G por las aplicaciones que hace en el Victoria para elegir las habitaciones temáticas. Después el premio al mejor acuerdo proveedor Victoria fue para la central de compras ACOR, es una central de compras a nivel nacional e internacional, la cual destinó su premio a un tema medioambiental. Y la tercera que también se acordó de Cáritas fue nuestra persona y empresa colaboradora destacada en los años 2015 y 2016 con Victoria, que fue José Antonio Díaz y su asesoría, sus compañeros como Díaz y asociados. J&G y José Antonio Díaz, que debieran estar aquí ellos presentando y entregando esta donación, me han pedido que lo haga en su nombre, los dos, reconociendo también la labor del Victoria, que hemos sido los promotores de esta idea. Desde Cáritas agradecieron la donación aplaudiendo la iniciativa del Hotel Victoria y la solidaridad de los proveedores, una cantidad que ya tiene destino, ya que irá dirigida al proyecto de huertos sociales que el colectivo quiere poner en marcha en las próximas semanas. Sabéis que estamos trabajando en la puesta en marcha de huertos sociales. ¿Vale? Pues van a ser los primeros donativos que vayan allí. Yo espero que no sean los últimos porque estoy seguro de que nos va a hacer falta algo de dinero para ponerlo en marcha y, lógicamente, abriremos algún espacio de colaboración con personas individuales y empresas para poder hacer posible un proyecto que me parece que es interesante para Arnedo, que es interesante para la gente que peor lo está pasando, gente excluida y gente en riesgo de exclusión, y a ver si somos capaces de, para las plantas de primavera, tener algo en marcha y poder mostrarlo. Por tanto, muchas gracias a J.I.G., a José Antonio Díaz, a Hotel Victoria, por acordarse de Cáritas y entregarnos este dinero que espero que sepamos emplear bien. Estos huertos se ubicarán en zonas próximas a la ciudad y se prevé ofrecer algún tipo de formación agraria a quienes vayan a cultivarlos. Una nueva iniciativa de Cáritas que sigue trabajando en nuestra ciudad por mejorar la vida de quienes más lo necesitan. Cáritas que sigue trabajando en nuestra ciudad